¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos ahí un nuevo gameplay, en este caso nos encontramos en Creativerse Para que me entendáis, es una copia del Minecraft bien hecha, ¿vale? En el cual tú tienes un muñeco que te lo tienes que fabricar tú mismo, ¿de acuerdo? El juego es gratuito, está ahora mismo para PC, lleva ya un tiempo Pero yo creo que con las actualizaciones que han ido metiendo va bastante guay Y nada, básicamente cuando tú inicias el juego, aparte de crearte tu avatar Que yo he optado por este chiquillo castaño, piel clara, con un traje aquí blanco y negro, sencillete Y nada, pues por aquí como veis tenemos una mochila, ¿vale? Y una cosa muy importante, ¿de acuerdo? Este brazo, este brazo que te va a permitir modificar todo tal como lo harías en Minecraft, ¿de acuerdo? Quitar un bloque, poner otro, craftear con esta pantallita de aquí, ayudarte del reloj también para temas de orientación, etcétera, etcétera, etcétera Está muy guapo, ¿vale? Los requerimientos para mover esto creo que son para el mínimo 4 GB de RAM Y poquito más, el típico ordenador que te compras en el Carrefour o X donde sea por 350€, eso te lo mueve, ¿vale? No pide mucho, con lo cual, ¿a qué me refiero con esto? Que si tienes un ordenador normalito por casa, ¿vale? Te invito a que juegues conmigo Te lo descargues, es gratuito, está en la plataforma de Steam, etcétera, etcétera, etcétera Venga, vamos a darle caña Por aquí, Return to Talent Crazy World De acuerdo, como veis, ya tengo esto por aquí Fresh Chase, Get Now, pero... ¡Uh! Me acabo de quedar sordo, literalmente Vale, tenemos dos esmas de esto Super extractores Y pociones, gente, pociones de vida Vale, no está mal, no está mal, no está mal Venga, vámonos por aquí, gente, vámonos por aquí ¿Qué es esto? Troy Drive No sé, el juego tiene muchísimas cosas, ¿vale? De acuerdo, es una ambientación que a mí, en cuanto al in-game, ¿vale? Dentro del juego es Minecraft, literalmente Pero en cuanto a menús, opciones Cosas que puedes tirar a diario, etcétera, etcétera Se parece muchísimo a cualquier juego de estos de supervivencia Que tú te encuentres en Android, ¿vale? Está muy orientado a eso, está bastante guapo Como veis por aquí, One Player Que sería yo, porque es mi mundo y cero online ¿De acuerdo? Yo esto puedo hacer que vosotros vengáis aquí ¿De acuerdo? Así que, nada, ya sabéis, estáis dentro Y además se puede volar, como estáis viendo aquí Get the Ark Glider Y nada, gente, pues yo creo que me metí por aquí En una de estas zonas extrañas Y, vale, quitamos el mando del monitor por aquí De acuerdo Más que nada para no llevarnos ninguna torta Vale, ¿cómo puedo salir yo de aquí? Vale, era por aquí De acuerdo Morí, ¿eh? Morí Y una cosa importante Cuando mueres aquí no pierdes prácticamente nada Y eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien Tengo el volumen altísimo Me da igual porque se está grabando en pistas diferentes Si veis algún lagueo o algo Ya sabéis que cuando está recién empezado un juego survival Sandbox de estos Pues básicamente Tiene que cargar todo, ¿vale? Esto es una cosa muy importante, gente Interaccionamos con la F ¿De acuerdo? Allow player to travel here Aceptamos Vale Esto significa que cuando tú mueres O mejor dicho Cuando tú creas un mundo De acuerdo Lo primero que te dan Es un teletransporte Para que cuando tú te mueras Te lleven ahí automáticamente Y eso está Eso está bien Eso está bien No sé si lo podré quitar del suelo Me imagino que sí Como veis aquí Va todo en cuanto al brazo Este mecánico que tenemos aquí por la derecha ¿De acuerdo? Y nada Si veis que no miro a vosotros demasiado y de tal Pues básicamente Porque estoy pendiente de A ver qué es lo que tenemos que hacer por aquí Gente Pulsamos like y entramos al inventario ¿De acuerdo? Vale Vámonos a crafteo Nos venimos aquí a herramientas Como veis Podemos hacer un rancho Es decir Podemos crear muchísimas cosas Herramientas de exploración Tenemos muchísimas Como veis por aquí Tenemos hasta un sable final Ya aquí Que lo que tenemos que hacer Es un premium Recipiente premium Visita la store Para desbloquearlo Pero bueno Salvo todo lo demás Gente Ya sabéis que por aquí Simplemente tenemos que desbloquearlo Crafteando Crafteando Aquí necesitamos una Vines También llamadas a veces Planta serpiente Por su espalda Disarrollo Bindeo Waving De a la Buf Craft good tree Vale Pues ya sabéis gente Si encontramos una de esas Podremos conseguir la primera espada Para empezar a matar Cerdos Que es esta cosa que tenemos por aquí Son muy simpáticos los animales Vale gente No es para nada un juego De estos survival rancios Que te obligan a ir Super cheto en todo De acuerdo No Aquí la verdad Está todo muy bien pensado Es un juego No es infantil Porque ya podréis Estar haciéndoos una idea De que todo esto Conlleva su estudio Vale Para craftear todo Y no es fácil Tampoco Y nada Hay muchísima gente Que se vuelve loca Porque no encuentra un survival Tipo minecraft Que sea gratis Y que No le guste hacerlo pirata Etcétera 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 Os recomiendo esto Está bastante guapo Lo conocí hace más bien poco Pero oye Oye ya que estamos también Si a vosotros mola verme así El tema de conseguir suministros Farmear y tal Pues nos podremos hacer algo interesante Por el minecraft Que ya lo he dicho Que me haría bastante ilusión Vale tenemos 12 de estas Tenemos 12 de estas Eso está bien gente Eso está muy bien Vale vámonos por aquí ya Vale tenemos 12 Y 11 de lo otro Vale crafteamos uno Vale ya tenemos una espada gente Vale Para ir más adentro Te darán más daño Y te protegerán Contra el daño Y desbloquearán Nuevas habilidades Equípate estos ítems Etcétera Etcétera Vale de acuerdo Escape tu salir Vale Hemos desbloqueado ya Aquí el siguiente gente Vale Que me piden para este Vale me piden 3 de Piedra que la tenemos Vale 3 de hueso 2 de woodroot Plagin pick up the stick As kids on some more found That picking up the stick Vale 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 Y twine Twine que esto tiene pinta de ser Cuerda no Básicamente vale Que necesitamos para esto gente Necesitamos 11 de esta Vale la tenemos 3 huesos gente Vamos a ver si podemos matar Vamos a ver si podemos matar a alguien Que pasa aquí loco Donde tenemos la espada Donde tenemos la espada Blueprint Maps No maps no Por favor Anda mira tenemos un mapa Tenemos un mapa No soy experto en este juego Para nada gente Pero para nada Para nada Vale Tenemos esto por aquí no De acuerdo Vale tenemos un palo tío Tenemos un palo Tenemos un palo gente Tenemos un palete aquí Vale espérate tú Espérate tú Vale Espérate loco Como le puedo cambiar yo Aquí esto tío Vale estamos de acuerdo En que aquí esto lo Vale vale Tranquilo Mira Vale es que me he situado Encima de Me he situado encima de esto Vale al tabulador De acuerdo vale Con el tabulador ya he cambiado Vamos a ver si conseguimos Aquí un poquito de hueso Gente No se si esto No se si esto me dará a mi No se cuanto me durará tampoco la pala Pero bueno está Esto morirá no digo yo En algún momento loco Vale Vamos Necesitamos un poquito de hueso tío Ya en serio Vale 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 Tenemos aquí esto De acuerdo Esto que nos da Vale interactuamos con la F De acuerdo vale Conseguimos Cristal Shard Loco Pues no está mal tío Te escal Vale Pues de acuerdo Pues vámonos gente Vamos a ver Me interesaría matar al cerdito tío El cerdito Ese es un cerdito aquí no O es un camaleón amarillo loco Uy va Está dormido o que loco Está dormido tío Pues lo siento gente Pues lo siento Hay que despertarlo de alguna forma Eh Eh loco 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 Que esto mete daño Que flipas Tú que me estás reventando un cerdo aquí Que alucinas compañero Vale esto tiene que dar algo pepino no Vale de acuerdo Vale tenemos dos cueros de estos Y dos huesos Vale take call Vale necesitamos otro cerdete de estos Espérate vamos a pillarnos aquí Una seta de esta Vale la seta lo que me da es estamina Eso está bien Y Tenemos también hierbas de esas Por otro lado Vale de acuerdo Vale Según veo aquí la resistencia de esta cosa Cuando me refiero Vale estos son nabos o algo de eso ¿No? Tiene pinta loco Tiene pinta Vale Turnip Vale tengo que mirar también ese juego El texto está en castellano ¿De acuerdo? Eso estaría genial Estupendísimo Espérate tú Gainectore Game setting Vámonos por aquí Idioma Cualita Audio Setting Setting generales Tío no Esto por aquí Esto por aquí Gráficos Video profile Cursor Ah yo aquí no veo nada de castellano Por cierto no sé cuánto voy a hacer el vídeo Ya sabéis Mi objetivo era conseguirme La buenísima Los nabos Eso se podrán comer así a pelo tío O voy a necesitar yo Otra cosita por ahí No sé Vale tenemos otro certete por aquí Vámonos para allá gente Vámonos para allá Vamos a ver si no nos mata Lo suyo Lo suyo Lo ideal sería meterlo ahí Contra Contra una esquina tío Vale 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 Tú 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 El siguiente nos revienta Vale tenemos dos de esto Vale take all Take all take all Vale que necesitamos realmente ahora para hacernos aquí Esto Y empezar a Vale Dos de tres tío Dos de tres gente Dos de tres Vamos a ver si podemos matar un camaleón tío No sé yo si el camaleón me va a dar a mí Todo lo que necesito Suena como un cerdo tío Suena Suena todo como un cerdo loco Espérate tú ¿Esto me lo puedo tomar o qué? Esto me lo Esto me lo puedo ingerir No sé si me ha dado vida loco No sé si me ha dado vida pero Oye Tampoco preguntes No ya en serio Es importante empezar a conseguir algo para comer Porque me está faltando a mí el condomio gente Y si te falta la comida Pues a lo mejor A lo mejor la lía ¿Sabes? En el futuro Vale tenemos dos de esto Esto es globe good Vale Lo bueno es que estamos consiguiendo huesacos Estamos consiguiendo huesacos Gente Venga va ¿Esto por aquí me lo puedo llevar o qué? Sí Pero claro Esta no es la que yo necesito La que yo necesito estaba Alrededor de los troncos Estaba aquí tío Estaba por aquí loco Estaba alrededor de los troncos estos Marrones Esta sí es la que yo necesito Vale 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 Me la llevo Pues para mí Vale Dos wines de eso Binds de eso Me dan dos Por cada cubo de estos Eso está genial tío Eso está genial Tú allí se está generando algo O se están peleando Algo está pasando Me refiero por allá arriba tío Por allá arriba people ¿Esto qué es? No lo sé pero me lo quedo tío Yellow flower Vale Yellow flower Pues estupendo A ver A ver no ya en serio tío Quiero ¿Esto qué es? No No me deja tomarme más de eso tío Vale Vale esto es para plays Esto no se puede comer nada Eh sí 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 Me estoy regenerando gente Me estoy regenerando Vale 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 Tú aquí hay tres eh Como hagan piñas nos revientan eh Yo os lo digo Vale 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 No hay que dejar que se mueva No hay que dejar que se mueva Vale 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 Eh Vale ya tenemos el suficiente Vamos a hacernos aquí una Una camiseta Vamos a hacernos aquí una camiseta de esta Vale craft Me la llevo puesta Vale de acuerdo Tenemos también para los brazos Y tenemos un escudo Para los brazos ¿Qué necesito tío? ¿Qué necesito aquí para los brazos? Necesitamos dos de cuero Una cosa de estas Rock de rock Vale eso ya son cosas de minería tío Eso ya son cositas de minería Vale de acuerdo Esto también lo hemos conseguido De acuerdo Vale necesitamos tres de cuero Eh lo llamo cuero No sé realmente lo que es Vale Huesacos tenemos de sobra Rockster de esto Vale Entonces nos tenemos que hacer un pico gente Para conseguir esa piedra especial Vale aquí también necesitamos una piedra especial Y esto aquí ya es mejorado ¿no? Vale esto ya aquí me está pidiendo Obsidiana chaval Obsidiana Que parece poco eh Parece poco Vale para minar Para minar Necesitamos aquí A ver ¿Qué necesito aquí para esto tío? Mind stone De acuerdo Vale Eh ¿Qué me falta tío? Wood slab Wood slab Y coal tío Vale Tenemos que ir a una mina Y conseguir coal gente Tenemos que ir a una mina Y conseguir coal Hmm Interesting thing Espérate tú Vamos a darle aquí al mapeado Al mapeado este ¿Dónde tengo yo el? Get more claims tío Get more claims Loquete Espérate tú Eh no 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 Yo quiero darle aquí al más loco Yo quiero darle aquí al más Y no hay forma de darle al más Vale tenemos regeneración de vida durante 3 minutos ¿no? Me estoy dando yo cuenta ahí abajo ahora Vale la espada esta me dura Y si la espada me dura Vamos a cambiarla aquí Vale eh Abajo estoy viendo también yo Requiere obsidiana Con una menincel Create vía crafting menú Ok vale Vamos que no puedo hacer nada ¿no? Realmente Ok Vale vámonos para abajo gente Esto que los sugus Esto Vale 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 A ver yo tenía una mina Ahí brilla algo chaval Ahí abajo brilla algo loco Pero ahí abajo Quien es el guapo que se mete ¿sabes? Ahí quien es el guapete Que se mete El caso que yo tenía Yo tenía yo tenía yo tenía yo tenía Espérate tú Espérate tú Vamos a craftear aquí Vamos a ver Necesito un poco de iluminación ¿Quién dice iluminación? Dice esto vale Crafteamos 8 Y necesitamos más madera de esta Con hierba tío Más madera con hierba loco Más madera con hierba tío Vale Y yo como me pongo esto Aquí en En la de Bach Loco Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar esto por esto Genial Estupendo Yo la hierba esa no No la quiero yo para nada Vale La iluminación aquí Flojea un poquito eh La iluminación aquí Flojea un poquito No puedo poner yo esto En ningún lado Uy chaval Que miedo me está dando esto Esto que es una caída Que alucinas aquí no Tiene toda la pinta no Tiene toda la pinta chaval Tiene Eh Buah Eso me revienta eh Aquí habrá Shift Tú eso 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 a mi Me va a partir el alma eh Me va a partir el alma Y además Muy cruelmente tío Yo me voy de aquí chaval O sea Esa mina es demasiado profunda gente Vale que sí Que brillaban cosas Y lo que brilla Es que o puede ser algo Que te mate ¿Sabes? O puede ser algo Que te beneficie Pero claro Ve tú y pregúntale Ve tú y pregúntale Esto que son Lechugines Esto se come Esto se come ¿no? Discobre Cristo No sé qué No sé cuánto Vale Esto Esto es lo que a mí me viene bien Para hacer el tema de Lo bueno gente Según me estoy dando cuenta de aquí Es que las cosas Cuando las picas Cuando las picas Cuando las picas Cuando las picas Espérate tú Me estoy haciendo hueco eh Se te vienen a ti Se te vienen a ti Y no es como en Minecraft Que se te gana el suelo Y ahora persíguela tú Para conseguirla ¿sabes? Eso está guay Eso está guay Vale Por cada un bicho de esto Consigo 8 cerillas de esas Así que nada Venga vámonos para allá Vámonos para allá Ahí Ahí Vamos a ver si encontramos La puerta de alguna mina Y yo creo que ahí es donde Vamos a dejar el El jueguito este Si os mola ya sabéis Hago serie eh Hago serie Aquí no Me comprometo Me comprometo Ya sabéis eh A mí la serie Lo que me gusta hacerla Es en directo Así que puede ser Que haga como en el mapa ese Que Que jugamos de aventura Del Minecraft De acuerdo Que haga aquí un directo Le meta dos horas De gameplay Y yo que sé Pues me haga mi casita O lo que sea Que tengamos por ahí Pero bueno Lo dicho Vamos a ver si buscamos Por aquí una Una entrada De estas ahí Topes secretas Debería Debería Me estoy dando sin Sin estamina Gente Sin estamina Esa iluminación aquí Tío Esto es sospechosa Ah vale Entra por ahí Vale de acuerdo Pues muy bien Eh me gusta este bosque Me gustan las zonas así Donde suena el viento Y tal La verdad que la ambientación En este juego Está bien conseguida Las cosas como son ¿Esta hierba me la puedo llevar O no? Esto que es A ver si me la puedo llevar Me la puedo llevar Vamos a llevarnos uno No vaya a ser que luego La tengamos que usar para algo Sabes y digamos Eh donde hay hierba Y claro Y claro Pues luego ya no sepas tú Para donde tirar A ver 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 Vamos a colocar eso ahí Vale Por lo pronto ya Algo suena por ahí ¡Ah! ¡Oh! Chaval Vale, vale ¡Tú! Me va a atacar loco Me va a atacar tío Me va a atacar Me ataca Atrás Bicho Se ha muerto Se ha muerto O ha vuelto atrás En el tiempo loco ¿Y si le enchufo yo Con esto aquí o qué? ¡Oh! ¡Qué guantazo me ha soltado! Pero se ha ido Se ha ido o no loco Que me ligan Que guantazo con él A mí me da igual morir Si total Voy a volver a salir En el mismo sitio Pero bueno gente Lo dicho En esta mira ya entraremos En el siguiente episodio No sé cómo me puedo mirar La cara en este juego Para que me la veáis Pero bueno está Lo dicho Que nos vemos En el siguiente vídeo Y me lo he pasado muy bien Estando con vosotros Este ratito Pásalo muy bien Con los videojuegos Y me lo he pasado muy bien Entonces Y me lo he pasado muy bien